no, yo lo hago no, pero, yo hazlo deja la pancaba abajo, deja la pancada el nena te parece legal ay, que lindo el perrito ¿cuánto, cuánto, cuánto? ¿cuánto, cuánto? ¡cuánto, cuánto, cuánto? ¿cuánto, cuánto, cuánto? Oh, ¿qué tal? Ay, pero... Ay, pero loco, muy bonito. ¡Oh, ¿qué tal? ¡Me gusta, Pase! ¡Me gusta, Pase! ¡A ver! ¡A de dentro! ¡Me gusta, Pase! ¡Ay! ¡Dévelo! ¡Va! ¡Viva! ¿Te gustan estos regalitos? Le están disparando al viejo pascuelo parece No, si son de ahí atrás ¡Ay, qué rico! Sí ¿Y los de la Jose? ¿Ah? ¡Qué rico! ¿Qué le pasó?